¿Qué onda bandera de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre, ya lo viste en el título, el primer pago que me dio YouTube y qué tuve que hacer para llegar hasta este momento que tanta gente, pues ahora sí que sueña, tanta gente que hace videos en YouTube, pues quiere llegar a esto, ¿no? Bueno, más que nada, pues vamos a empezar desde cero y voy a tratar de compartirte todas las dudas que yo tuve al principio y que, bueno, todas las pruebas que tuve que ir pasando, más que pruebas eran requisitos. Primero que nada, pues vamos a empezar construyendo o creando más bien un canal de YouTube. En este caso, vámonos a lo que yo llamé Tutorials, Juegos y Aplicaciones. Primero, el primer punto que te quiero ahora sí que decir, tu video tiene que hablar sobre cosas que a ti te gusten, sobre cosas que te llamen la atención, que te apasionen, no solamente como compromiso de hacer algo, sino algo que te guste. También me gusta todo lo que tiene que ver con la tecnología, con el teléfono, con los juegos, pues más que nada, entonces, también empiezas a hacer, si lo tuyo es el fútbol, hazte un canal de fútbol. Si lo tuyo es la música, que por cierto, tengo otro canal de música, haz un canal de música y es algo que no vas a estar obligado a hacer y pues te va más que nada a nacer a hacer. Y como te encanta y como te fascina, le vas a poner todo tu esfuerzo, todo tu empeño, todo tu corazón, hasta el video que subas. Bueno, a continuación de esto, tenemos que crear una cuenta de Google AdSense. En pocas palabras, es prácticamente quien maneja todo lo que es la, ahora sí, los anuncios y el money, money. Para poder crear esto, bueno, nos vamos a ir al enlace de Google AdSense, en crear una cuenta y bueno, te tienen que aceptar más que nada. Te tiene que llegar un mensaje de confirmación de que aceptaron tu cuenta y cuando inicias todo va a estar así, como aquí, ¿no? En 0, 0, 0, 0, ¿sale? Esto va a estar así. Ahora, muy bien, ya cuando te agregaron, cuando ya puedes tener ahora sí tu cuenta de Google AdSense, la vas a, este, a, pues más que nada a sincronizar con tu canal de YouTube. Muy bien, vamos a sincronizarlo con el canal de YouTube. Una vez que, que esto se realiza, hace tiempo, cuando YouTuber era algo, algo fácil, algo, YouTube no tenía tantos YouTubers, tantos creadores de contenido, pues entonces, ¿qué fue lo que pasó? Este, mucha gente podía subir sus videos y monetizar, estos tardaban mucho en generarte un ingreso. ¿Y de qué manera se gana en YouTube? Es una pregunta que mucha gente hace, ¿vale? ¿De qué manera se gana en YouTube? Más que nada, ¿quién es quien da el dinero a YouTube? ¿Quién le da dinero a YouTube para que YouTube te pague? Son las marcas, son los comerciales que tú ves al inicio, estos comerciales de Uber, de Rappi, de Cinderantal, comerciales que tú ves, los anuncios que ves al principio son los que le pagan a YouTube. Digamos, no sé exactamente cuál sea la cantidad, pero digamos que a YouTube le dice, no sé, oye, quiero crear un comercial en tus anuncios. Entonces, ¿sabes qué? YouTube le dice, es un ejemplo, un ejemplo, te cobro mil pesos por mes, ok, pagas mil pesos y de esos mil pesos YouTube empieza a poner los videos en los videos, bueno, los anuncios en los videos monetizados y de esta forma a ti te da un tantito, digamos, de esos mil pesos te va a dar 50 centavos o menos. Entonces, bueno, de esa forma tú empiezas a generar ingresos. Es imposible decir cuánto dinero vas a ganar con tantas visitas o con tantos suscriptores, eso es imposible. Eso tiene mucho que ver con la marca y con el tipo de video que tú haces. Digamos que si tu video es de juegos, todos los anuncios que vas a ver, pues van a ser sobre juegos, sobre aplicaciones, sobre Android, sobre Apple, todo ese tipo de cosas. Pero si tus tutoriales son de comida, pues entonces te van a meter, por ejemplo, Cinderantal, que es una aplicación para comida, Uber Eats, ese tipo de cosas. Si tu música o, bueno, tu canal es de música, pues te van a subir videos sobre los nuevos estrenos de artistas como Maluma, todos ellos. Y bueno, de ahí depende también cuánto le cobran, cuánto le cobran a la persona que está, a la marca más bien, que está anunciándose en tus videos. Bueno, entendiendo un poco más ese lado de cuánto se gana, es imposible saberlo. Bueno, digamos que, bueno, ahorita te voy a dar el ejemplo, vas a ver la cifra que fue mi primer pago y después de cuánto tiempo. Porque el canal, si vemos, yo lo inicié. A ver, vamos a ver por aquí. Ah, 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 ah. Creator Studio. Oh. Busca España y encontrar. Usa AppCrate. Ah, ok. Esto es algo que me acaba de pasar. Vamos a abrirlo desde el escritorio. Ahí estamos. Vamos a ver mis videos. El primer video que yo llegué a subir fue en el año 2016. Esto lo subí en el 2017, noviembre del 2017. Vamos a la página del primer video. Que fue este. Cómo poner negritas y cursivas en WhatsApp. Fue creado el 23 de junio del 2016 a la 1 con 12. Ok. Y esto tiene solamente 169 vistas. Y sí, está monetizado. Otra de las cosas, vamos a hablar sobre la monetización. Para poder monetizar tus videos. Antes era muy fácil. Podías monetizar cualquier video. Vamos a hablar en este caso, por ejemplo, del YouTuber de ScorpionDorado. Que ahorita me viene a la mente, ¿no? Mucha gente dice, ¿cómo gana dinero si él no puede monetizar? Realmente creo que no puede monetizar los videos de ScorpionDorado. Pero Alex sí puede monetizar los de la lata. Pero bueno, vamos a agarrar el contexto de esto. Estoy hablando de este personaje. ¿Por qué? Porque YouTube ya puso nuevas reglas. Que no puedes decir groserías en tus videos. No puedes hablar sobre violencia, sobre drogas, sobre política, etc, etc. Si tú hablas sobre esto, no vas a poder monetizar tus videos. ¿Por qué? Porque YouTube dice, ok, las marcas no les interesan. Piensan que mucha gente no los va a ver. Digamos, si hablas de drogas, pues la gente no... Las marcas no ven correcto esto. Entonces no van a poner anuncios en tus videos. Y entonces tus videos no van a ganar dinero. Esto es lo que pasa. Es una de las cosas que puso YouTube. Otra. Cuando empezaron a ver que YouTube empezaba a pagar. Todo el mundo quería ser YouTuber. Entonces empezaron a ser muchos, 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 muchos. Empezaron a ser muchos creadores de contenido. Y mucha gente falsa también. Mucha gente que solamente copiaba videos, los descargaba y los subía a su canal y los monetizaba. Ganaba el dinero sin esfuerzo. Simplemente cargando un video y subiéndolo. Lo monetizaban y ya ganaban. Entonces, ¿qué pasó ahí? También no había como que creadores. Simplemente copiones. Gente que no era original. O sus videos también. O sea, trataba de hacer un video, pero no lo hacía con una idea original. Entonces, pues, YouTube empezó a ver muchos YouTubers, mucha gente que quería empezar a ganar. Y, pues, les puso más condiciones. Como ahora, pues, está esto de que tienes que tener mínimo mil suscriptores y cuatro mil, cuatro mil horas de reproducción en los últimos doce meses. O sea, en el último año. Muy bien. Cumpliendo con esto, YouTube va a ver si eres un buen creador, si tus videos son propios. Y, pues, te va a decir, ¿sabes qué? Pues ya, bienvenido al club. Ya puedes cobrar dinero. Ya puedes tanto. Pero bueno. Vamos a lo que yo les hablaba sobre el ejemplo del YouTuber, el Scorpión Dorado, que dice mucha gente. Entonces, ¿por qué sigue haciendo videos y ya no puede cobrar por sus videos? Bueno, en este caso, digamos que él ya hizo una gran fama, donde ya no genera dinero por YouTube. Muchos de los ingresos de los YouTubers no es por YouTube. YouTube ya es solamente como una plataforma, un lugar por donde trabajan. Trabajan, pero ya tienen mucha gente, ya tienen marcas. Ya tienen marcas que les pagan por aparecer en sus expos, por aparecer en, no sé, digamos, va a haber una Magic o una Expo tal o un proyecto donde va a haber mucha gente. Te pago tanto dinero porque vayas a la Expo, porque hables sobre mi marca, porque en tu video tal vez, no sé, digamos, estoy bebiendo esta bebida. O sea, si nos damos cuenta, el Scorpión luego en sus videos sube refrescos o bebidas energéticas y pues ya genera dinero de esa forma. Y es un dinero más directo, más bajo sus propias reglas, haciendo algo que le gusta. Hay gente que dice, ok, yo no voy a monetizar mis videos, pero ya creé una audiencia y pues ya estoy generando dinero de otra forma, ¿no? De otro lado, pues está su otro canal donde habla ahora sí de una forma que le gusta a las marcas. Sin groserías, habla como Alex Montiel y pues todo bien. Entonces, digamos, YouTube ya te pone muchas condiciones que para mí están bien. Para mí se ganaron un 10 en crear reglas para poder ahora sí motivar a la gente a crear contenido bueno. Bueno, ya me estaba dando sueño, perdón, pero a veces estoy grabando ahorita, son ya las 12 de la noche. Me di un poquito de sueño, perdón, disculpen, pero me acordé que les había prometido que les iba a hablar sobre este tema. Bueno, ya hay muchas reglas, ya hay muchas cosas. Una vez cuando ya empiezas a, cuando ya cuentas con todo esto, con los mil suscriptores, con las 4 mil horas de reproducción, ¿qué quiere decir esto? Que la gente te tiene que ver por 4 mil horas. Digamos que si tus videos duran 10 minutos o duran 2 minutos, o sea, o duren, digamos, 4 horas, pues te tienen que ver ese video mil meses, ¿no? Entonces, 4 mil horas ya lo hiciste en los últimos 12 meses. Ahora, también, otra de las cosas, he visto en Facebook que hay canales, hay grupos donde la gente, youtubers, se quieren ayudar. Dicen, ok, vamos a hacer sub por sub. O sea, yo me suscribo a tu canal, tú te suscribes al mío, pero la verdad, no apoyo tanto esta idea, ¿por qué? No es que no quiera que crezca, no es que nada de eso, sino que no van a crecer. Si tú te suscribes a un canal por compromiso, no vas a ver el contenido de ese canal. Cuando suba un video, no lo vas a ver, y eso es lo que importa, que le pongas play a sus videos que están monetizados para que puedas ganar por medio de la monetización. En este caso, digamos que tú tienes un millón de suscriptores, pero de ese millón de suscriptores, tú tienes solamente mil que te ven, que realmente se suscribieron porque le interesa tu contenido, pues de nada sirve que tengas los otros 999 mil suscriptores, que cada que vean un anuncio, o bueno, que tú ves un video, pues no lo van a ver, porque no les va a importar, porque solamente se suscribieron por compromiso. Otra de las cosas que puede ayudar para que la gente te empiece a ver y se empiece a suscribir porque le gusta, pues es que hagas tus videos llamativos. Una de las cosas es la miniatura. Bueno, la miniatura es una imagen que tú pones antes de que le pongan play. Pones una imagen llamativa, decorada, bonita, con letras, que se vea pro, y es algo que te va a gustar. Mucha gente a mí también, yo estoy en ese grupo de ayuda de youtubers, porque me gusta, me gusta ver a los chavos, me gusta ver cosas que hacen, me gusta subir también ahí mis videos de vez en cuando. Me preguntaban, oye, ¿cómo ganas suscriptores? ¿Cómo crezco? La verdad es algo complicado. Yo muchos de loscriptores que tengo es gracias a un video, tengo ya casi 50 videos y todo fue por uno, donde subí un video haciendo unos botones L1, R1, para Android. Entonces, ese video ya está llegando al medio millón de suscriptores. Vamos a verlo por aquí está, por aquí está, hasta la página de acá. Ese video, digamos que es el que me ha creado, me ha jalado mucha gente y me ha hecho mucho contenido. Entonces, voy viendo que a la gente le gusta que haga, por ejemplo, tutoriales como este. Este ya tiene unas cuantas visitas, tiene, bueno, mil visitas, ¿no? Pero vámonos a este, este es el bueno. Vamos a ver botones para YouTube. Y tiene casi medio millón de vistas. O sea, si nos vemos, 700, 500, 69 mil. O sea, van variando mucho, depende de lo que la gente ve, ¿no? O sea, lo que quiere, lo que busca en el momento. Otra de las cosas para poder crear una audiencia, para que tus suscriptores crezcan, pues es que hable sobre temas que están a la moda en el momento. Que hagas cosas que la gente busca. O sea, digamos, cuando estuvo el spinner, si subías un video sobre cómo hacer un spinner, pues obviamente todo el mundo lo iba a ver, se iba a suscribir. Entonces, es algo interesante, algo bueno. Con una buena cámara, no necesitas una cámara profesional. Yo grabo con una cámara de un Galaxy S7 Edge. Puedes grabar con una cámara de un LG, de lo que sea. Pero también trata de grabarlo con buena luz, para que tu video sea con calidad. Son los puntos que hay que ver, ¿no? O sea, subir videos de calidad. Mira, mírame. Una vez una persona me decía, ¿cómo le puedo hacer para subir de audiencia? Yo le decía, si quieres ganar suscriptores, has contenido al que tú te suscribirías. ¿Cómo? O sea, ¿tú te suscribirías a tu canal? O sea, viendo tus videos. Si tu video está mal grabado, si tu mano te tiembla, si hablas mal, si no se te entiende, ¿te suscribirías a un video igual, que no fuera tuyo? ¿Que no esté bien producido? No, pues que no. Ok. Entonces trata de hacer un video que digas, ok, yo me suscribo a mi propio canal. Ese es el tip más grande que yo les puedo dar. Hacer contenido muy bueno. Bueno, ahora vamos a lo que sigue. Vamos a monetizar nuestros videos. Vamos a activarlo. Una vez cuando ya podemos lograr monetizarlos, vamos a empezar a generar ingresos. ¿Por medio de qué? De las vistas de la gente. Pero no es de la cantidad de vistas del video, sino es por la cantidad que aparece un anuncio en tu video. Y eso es aleatorio. Entonces, no te van a dar una cantidad exacta por un millón de vistas, no te van a dar una cantidad... Otra cosa que también tiene que ver es el tiempo del video. No es lo mismo un video de 20 minutos, porque ahí le puedes meter más de 20 anuncios, a lo mismo de un video de 5 minutos, porque a ese video de 5 minutos solamente le puedes meter un anuncio, ¿ok? Entonces, si pones un video más largo donde le puedes poner 3 anuncios, pues te van a pagar el triple, que es ese video que es tan corto. Otra de las cosas que más tenemos que ver, que es, pues, creo que ya fue todo, ¿no? O sea, empezar a ver lo principal. Ahora viene algo complicado. Una vez cuando tú ya estás generando ingresos en YouTube, en lo que es este... Ahora sí que AdSense también te tienen requisitos. Varios requisitos que tú tienes que cumplir. Primero que nada, pues, vámonos, digamos, acá a donde está lo de pagos. Tienes que contar con el mínimo, la cantidad mínima de 1,200 pesos mexicanos, digamos, aquí en México, para poder crear un pago, ¿ok? Una de las cosas es esto. O sea, cuando tú llegas a los 1,200 pesos, ya puedes cobrar. Ahí digamos que tú ya estás generando ingresos. Si tienes 100 pesos, si tienes 200, 300, 400, no vas a poder cobrar hasta que llegues a los 1,200 pesos. Igual también, los tipos de pago son varios. Los tipos de pago pueden ser por medio de una tarjeta. Aquí en México se puede así, por medio de una tarjeta de débito, de ya sea Bancomer, Banamex, Santander, HSBC, el banco de tu preferencia, que se te antoje, pero que sea una tarjeta con una cuenta bancaria bien. O sea, yo lo intenté con una de saldazo de Loxo y no se pudo. Con esa de plano no se pudo. Pero bueno, lo hice con otra tarjeta que tengo por ahí. Bueno, no por ahí, mi cartera, pero es de débito y la aceptó YouTube. Ahora, tienes que verificar muchas cosas porque ya sabemos que existen bots, que existen hackers, que pueden crear vistas falsas y todo ese tipo de cosas y pueden crear también canales falsos que son contenido falso para poder ganar dinero rápido. Entonces, YouTube te va a poner muchas cosas para poder demostrar que eres un YouTuber y una persona física. Una de las trabas con la que yo me encontré es que tienes, después aquí en AdSense, cuando ya pusiste tu cuenta, yo puse por medio de un depósito bancario. Cuando la puse, me aparece que a los dos días tengo que verificar un saldo que me va a depositar Google, que era menor a un peso. Entonces, solamente tenías tres intentos. Digamos que te iba a depositar 75 centavos. Si tú ponías 74 centavos que te puso, o sea, que Google te depositó, pues te agotaban la cuenta, no valía. Entonces, tú tenías que ver que te depositaran una cantidad menor a un peso, ya sean 63 centavos, 43 centavos, 42. Después YouTube, bueno, aquí en AdSense te preguntan cuánto te depositamos. Tú tienes que poner la cantidad exacta que te depositaron. Una vez que haces eso, está verificada tu cuenta bancaria para poder depositarte a esa cuenta. Otra de las cosas, también tienes que tener tus datos fiscales totalmente bien correctos, tu nombre correcto, con acentos, con mayúsculas, minúsculas, lo que sea, espacios, letras, sin faltas de ortografía, no apodos, no nada, tal y como está en tu credencial, en tu identificación oficial. De esa forma vas a poder, más que nada, pues es como vas a cobrar, ya sea que cobres por Cheque, por Western Junior, por donde sea, tiene que ser con tus datos originales. No, vas a poner otra cosa en el nombre del canal porque te va a crear complicaciones. Muy bien, otra de las cosas es que tienes que verificar una dirección física. Yo puse mi dirección física de mi casa, me tenía que llegar por medio de un correo de mail del cartero, una clave de cuatro dígitos que nunca me llevó. La estuve esperando por más de cuatro meses, más o menos, y nunca me llevó, nunca me llevó, nunca me llevó, nunca me llevó, hasta que pues yo le escribí a YouTube, ¿sabes qué? Pues no me llega de otra forma y me dijeron, ¿sabes qué? Mándanos una foto de tu credencial con tu dirección y todo así para ver que realmente vives ahí, que ahí te van a llegar las facturas, todo eso. Entonces, de esa forma pude verificarlo y pude cobrar. muy seguramente, bueno, todo esto también depende de qué país estás, de qué, en qué zona estás y todo esto, si ahí llega ahora sí el correo y todo, yo creo que no vas a tener ningún problema. Después de todos estos dolores de cabeza, pues ya, a lo que te cruje, chencha, vas a poder cobrar. A mí, bueno, desde el 2016 no quiere decir que de allá hasta ahorita fue lo que me tardé más que nada en cobrar este dinero. Bueno, si se dan cuenta, aquí dice cuánto fue lo que cobré. Aquí dice, ¿ok? Ah, ah, ah. Esto fue lo que me llegó en mi primer pago de YouTube, ¿sale? Pero yo sigo generando ingresos. Ahorita llevo esta cantidad arriba. Los ingresos. Ahí está. ¿Sale? Esto es lo que yo llevo ahorita. Y, pues, ¿por qué no he subido también videos? No le he dado. Disculpenme, espero subir. Prontamente más. Y, pues, vamos, vamos más allá. Vamos más allá. ¿Qué les iba a enseñar en YouTube Creator? Esto también es una aplicación que te puedes descargar que es muy buena. Donde te van a estar diciendo todo, cómo vas, qué show, qué onda con esto. Y, a ver, se me olvidó a qué iba. ¿Qué les iba a enseñar? ¿A qué iba? A ver, a ver, a ver. Estén, estén. Ay, Dios mío, me salí del contexto. Ay, productor. Bueno, una vez que ya estamos aquí en Creator, vamos a ver que bueno, aquí tenemos Análix y ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé que les decía que el dinero que he creado no es desde el 2016 hasta que ha causado dos años, no. realmente vamos a ver ahora sí la cantidad de bueno, vamos a ver el dinero, digamos, los ingresos. ¿A partir de cuándo los empecé yo a crear? Vámonos aquí desde siempre. Veamos, o sea, desde que inició en julio no hice nada. O sea, julio, nada. Enero del 2017 empezó a subir un poquito. Julio del 2017 empezó a subir. Enero del 2018. Si ven ahí, en el 2018 fue donde se cortó, donde valió gorro y ya no hubo nada de ingresos hasta aproximadamente vamos a ponerle no, aquí ya no aparece así gastos de siempre. Bueno, en este lapso donde no tengo nada fue donde dejé de monetizar otra vez porque yo ya estaba generando ingresos muy poquitos, como 300 pesos que caeran ahí, pero fue cuando cambiaron las políticas de YouTube y fue así de sabes que tienes que tener mil suscriptores, 4 mil horas de reproducción, sino papas y me quitaron la monetización y eso creo que le pasó a mucho mundo. Después de eso pues le eché ganas, subí, seguí, lo logré, pude concluir con los requisitos y volví a monetizar. Entonces ese dinero fue a partir de más o menos por agosto que empecé otra vez a monetizar, agosto, septiembre y el dinero creo que lo cobré en octubre, octubre, o sea, agosto, septiembre. Fueron dos meses prácticamente el 29 de octubre. Esto pagan una vez al mes y pagan cada que termina el mes. Entonces, bueno, ¿qué creen que hice con este primer pago? Pues, di un primer pago para comprarme una moto porque no tenía que mojerme y pues, pues, pues vamos a seguir invirtiendo al canal, vamos a seguir subiendo contenido y espero, espero este video les haya servido, les haya ayudado un poquito. Suban sus comentarios con sus dudas, si no me expliqué muy bien, espero no haberlos aburrido, creo que le voy a cambiar este tono de voz, la voy a poner más aguda para que sea un poco más alegre y voy a poner una imagen, una subida por cero, unas imágenes de fondo ahí para que se vea que esto se mueve porque realmente creo que no lo moví casi nada. Entonces, espero te haya servido este video, échale ganas, sube videos interesantes, sube videos divertidos, que más que nada que te diviertan a ti mismo, que te guste hacerlos y ya sabes, en tus comentarios déjame tus dudas, podemos hacer tal vez un en vivo ahí jugando Free Fire y tú preguntándome sobre esto, si eres creador de contenido y yo te voy respondiendo. Sale, suscríbete y ya sabes, nos vemos hasta la próxima.